La senadora del PAN, Xochitl Gálvez, y los representantes del Frente Amplio por México presentaron una iniciativa para regular a los gobiernos de coalición. Coincide en que con ello se busca evitar el hiperpresidencialismo y construir un programa de gobierno conjunto y así generar un equilibrio entre los poderes de la Unión. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza las medidas anti-inmigrantes de la nueva ley SB4 de Texas. La ley incluye la creación de dos nuevos delitos por ingresar y reingresar ilegalmente a Estados Unidos por su territorio y permite a jueces expulsar a los migrantes de forma inmediata. Saúl Canelo Álvarez ya tiene retador. Según el Consejo Mundial de Boxeo, confirma a David Benavides como retador mandatorio si llega a vencer a Demetrius Andrade el próximo 25 de noviembre. Los premios especiales de los Grammy Latino fueron todo un suceso. Manuel Mijares dedica las palabras emotivas a los afectados por el huracán Otis. Charlie Alberti y Zeta Bocio recordaron y compartieron la distinción con Gustavo Cerati. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!